La película del Capitán América Gracias a los Russo Brothers No puede esperar a ver qué pasa en Marvel Este fue un video por Mr. X Comparte el video si te gustó Y suscríbete a The Top Comics Nos vemos en la próxima Gracias por ver este video Gracias por ver el video Muy buenas amantes de los cómics y el cine Yo soy Gruden y aquí en este canal Casualmente Hablo de temas relacionados con el cómics y el cine Sabéis que en muchas ocasiones Me habéis pedido Mi opinión sobre varios youtubers Y al que le tenían más tiria Al que quizás era posiblemente el objetivo de mis tiraderas Era Mr. X de Top Comics Pues ya lo habéis visto Le echo caso Si me ha gustado el video Dadle a me gusta Suscríbete Y sígueme en las redes sociales En este video 5 cosas que no tienen sentido de Civil World Realmente Dice cosas que yo llevo diciendo Bueno, yo Y muchos de este canal En los comentarios Hemos criticado de Civil World Y bueno Al fin Ha abierto los ojos Y estoy un poquito serio Porque generalmente Me cuesta Admitir Que me equivoqué En el sentido de que Pensé que Jamás Le iba a perdonar a Mr. X Defender tanto A Civil World Y por ende Aparentemente En este mundo de la internet Parece que si defiendes a Marvel Intrínsecamente Atacas a DC ¿No? Pues este video Para mi Y digo para mi Me ha devuelto Las ganas de Ver a Mr. X De Top Comics Lo sé Lo sé Lo sé Sé que quizás Muchos de vosotros Os estaréis quedando en cara de What the fuck Pero si no habéis visto Este video En serio Tenéis que verlo Yo realmente Soy una persona Que sé cambiar Sé pedir perdón Y sé admitir las cosas Y con este video Mr. X Se ha ganado Mi like Mi suscripción Y que le vuelva Y que le vuelva a ver Es un mensaje Muy corto Pero al César Lo que el César Tenía que decirlo Bueno chicos Dejadme en la caja de comentarios Vuestra opinión Si habéis visto el video Si no lo habéis visto Y como lo cosa Verlo Porque en serio Sé que a muchos de vosotros Os va a gustar Pues nada Seguro de Darle un buen me gusta A este video Compártelo Sígueme por mis redes sociales Y sobre todo Recomiendo el grupo De Facebook Feed Corps Y lo tenéis en la descripción Lo recalco Porque es un grupo Genial De gente que pensamos Y amamos Los cómics Bueno chicos Hasta luego Bye I'm Mr. X Te has ganado Mis respetos hermano En serio Chau Chau